¿Alguna vez has querido abrir un blog? Pues esta es una señal. Este test te ayudará a decidir qué tipo de blog te conviene más. ¿Estás preparado? Toma papel y boli y anota tus respuestas. Te daré los resultados al final del video. Empecemos por tu personalidad. ¿Qué tres palabras dirías que te describe mejor? A. Creativo, resistente, perfeccionista. B. Atractivo, seguro de sí mismo, creativo. C. Activo, aventurero, sociable. D. Amable, divertido, sensible. O E. Inteligente, centrado, decidido. ¿Tienes algún hobby? Escógelo si está en la lista. Si no, elige lo que te resulte más cercano y que te gustaría probar. A. Cocina, B. Música, fotografía, C. Senderismo, D. Lectura o E. Programación informática. Ahora elige el color que mejor refleje tu personalidad. A. Blanco, el tono de la paz y la limpieza. B. Púrpura es mi elección. Es el color de la riqueza y la nobleza. C. El verde es el más cercano a mí. Es el tono de la vida y la naturaleza. D. Mi color es el amarillo, feliz y alegre. Todas las mejores cosas son amarillas. El sol, el otoño, los dientes de león y los plátanos. O. E. Azul. Este color simboliza la inspiración, la libertad y la armonía. Quizá te sientas identificado con él. ¿Cuál es tu forma favorita de pasar un viernes por la noche? A. Me gusta quedarme en casa, preparar la cena y quizá hornear algo como capricho. B. Salgo con mis amigos y nos divertimos. C. Salgo a pasear y deambulo por la ciudad, preferiblemente por algún sitio nuevo. D. Me gusta quedarme en la cama con un libro o una película y algo para picar. O. E. Me edito, me cuido un poco y pienso en mis planes y objetivos. Ahora dime, ¿cuál es tu red social favorita? A. Reddit. B. Instagram. C. YouTube. D. TikTok. O. E. Twitter. Piensa en tu presupuesto y en cómo gastas tu salario. Aparte de la comida y las facturas, ¿en qué gastas más dinero? A. Utensilios de cocina. B. Salidas. C. Viajes. D. Libros. O. E. Cursos en línea. Ahora elige tu comida favorita. De nuevo, si no está en las fotos, escoge algo que sea más de tu estilo. A. Algo de aspecto elegante como los mariscos. B. Ensaladas y comida sana. C. Algo creativo de una cultura diferente. D. Pizza. O. E. Café y croissants. Ahora elige un conjunto que represente tu personalidad. Haz tu elección y no olvides anotarla. A. Algo cómodo y hogareño. B. Algo elegante y caro. C. Algo para el aire libre. D. Algo limpio y sencillo. O. E. Es hilo de oficina. Se acerca tu cumpleaños. Puedes elegir entre 5 regalos. ¿Cuál escogerías? A. Un juego de macetas nuevas y relucientes. B. Un certificado de regalo para un centro comercial. C. Una mochila buena y grande. D. Un nuevo lote de libros de tu lista de deseos. O. E. Una cafetera. De estos famosos personajes de ficción, ¿quién crees que se parece más a ti? A. Monica Geller de Friends. B. Jay Gapsi de El Gran Gapsi. C. Bilbo Bolsón de El Hobbit. D. Hermione Granger de la franquicia Harry Potter. O. E. Lisa Simpson de Los Simpsons. ¿Cuál es tu destino de vacaciones favorito? A. La vida en la ciudad. Alujarse en un Airbnb. Ir a restaurantes locales y conocer la metrópoli. B. Un crucero donde puedo relajarme totalmente y tomar buenas fotos de las vacaciones. C. Lugares remotos a los que no suelen ir los turistas. D. Una playa. No hay nada mejor que pasar tiempo en el mar o junto a la piscina y ver una película en el hotel por la noche. O. E. Las montañas. Donde puedo estar solo con mis pensamientos y tener nuevas ideas. D. Cuando viajas a otra ciudad o país, ¿qué es lo que más te emociona? A. La comida. Me encanta probar gastronomías diferentes. B. Amo sumergirme en la vida de la ciudad. Visita restaurantes y discotecas y por supuesto tomar muchas fotos y publicarlas. C. Me gusta disfrutar del paisaje y hablar con los lugareños. Adoro sumergirme en nuevos entornos. D. Me encanta pasear por la ciudad sin mapas y descubrir tiendas vintage y librerías. O. E. Me encanta visitar museos y exposiciones. D. Eres un viajero caminando por el bosque. Puedes ir a donde quieras y hay cinco senderos esperándote. ¿Cuál eliges? A. Iré hacia el río. Hay agua y algunos peces que puedo pescar. B. Hace la carretera. No quiero perderme. La carretera indica que hay una ciudad en algún lugar. C. Iré hacia las montañas. Debe de haber un paisaje precioso y quizá haya una ruta de senderismo. D. Me adentraré más en el bosque y disfrutaré de la experiencia. E. Daré media vuelta y volveré por donde he venido. No tengo tiempo para esto. Estás de vacaciones explorando viejas cuevas y encuentras una lámpara mágica. Ya sabes lo que tienes que hacer. Frotarla. Así que la frotas y aparece un genio. Pero qué fastidio. Este te dice que solo puedes pedir un deseo. Que pedir tres es un mito. ¿Qué vas a desear? A. Cantidad ilimitada de comida. B. Cantidad ilimitada de dinero. C. Una máquina teletransportadora. D. La capacidad de viajar dentro y fuera de mundos ficticios. O E. La capacidad de congelar el tiempo. Imagina que tienes acceso a una máquina del tiempo. ¿A dónde viajarías? A. Me quedaría en mi época. Preferiría viajar a través del espacio, no del tiempo. B. A la época victoriana. Con bailes y cenas elegantes. C. Iría al antiguo Egipto o a Grecia. D. Me iría un siglo al futuro. E. La vendería o empezaría a ofrecer recorridos. Recorridos. Imagina que ya tienes un blog de éxito. ¿Qué es lo que más te gustaría que otras personas dijeran de él y de ti? A. Me encanta tu estética y todo lo que publicas es increíble. B. Llevas una vida increíblemente interesante. Ojalá pudieras ser como tú. C. Tienes un contenido increíble y me inspiras a probar nuevas experiencias. D. Tu contenido es interesante y fresco. Confío en tus recomendaciones. O E. Me inspiras para crecer y ser mejor cada día. Espero tener éxito como tú algún día. Ahora cuenta tus respuestas. ¿Tienes más de A, de B, de C, de D o de E? Entonces, ha llegado el momento de los resultados. ¿Qué tipo de blog deberías empezar? Si tienes más A que otra cosa, deberías plantearte crear un blog de cocina. Probablemente te guste cocinar u hornear. Y es una forma estupenda de compartir tus conocimientos con el mundo y probar algo nuevo. El blog te motivará para ser mejor y aprender más sobre tu afición. Si tienes más B que otra cosa, entonces deberías empezar un blog de estilo de vida. Probablemente eres una persona muy atractiva y abierta que vive una vida muy interesante. Seguro que encontrarás muchos amigos, admiradores y simplemente gente a la que le encantará observarte y conocer tu vida. ¿Ha sacado más, sí? Dato curioso. ¿Se parece a mi boletín de calificaciones? Bueno, supongo que vives moviéndote y que viajar es tu verdadera pasión. Un blog de viajes es definitivamente algo para ti. Eres una persona que ha viajado mucho y puedes contárselo a la gente, compartiendo tus experiencias e inspirando a las personas a explorar el mundo. ¿Tu respuesta más frecuente fue la de? Entonces podrías crear un blog sobre libros y películas. Podrías escribir reseñas, publicar citas, hacer recomendaciones o simplemente compartir detalles interesantes sobre lo que te llama la atención. Depende de tu creatividad y encontrarás a mucha gente que piense como tú. Por último, si elegiste más E, deberías plantearte crear un blog profesional sobre el tema en el que estás cualificado o un blog de productividad. Eres una persona trabajadora y exitosa, así que podrías compartir tus secretos e inspirar a la gente. Siempre es bueno tener a alguien a quien admirar y tú eres un gran modelo.